Es que a veces no se que me pasa por dentro Te recuerdo siempre a mi lado Contando lo que suma Me lleva a la maldad Y a fumar Y a comernos A donde quieras te llevo Lo que quieras yo quiero Y cuando en la noche me llama para vernos Yo necesito de tus besos Y tu carita de cuento Me lleva a la maldad Y a fumar Y a comernos A donde quieras te llevo Lo que quieras yo quiero Cada noche necesito de sus besos Muestra la maldad como a un peso No sé si es amor o es mi obsesión Me pones en depresión Me pones loco, eres mi adicción Eres mi droga La quiero en la mañana, la quiero a todas horas Hacer no atienderte Cerca, me enoja Se pone triste, me acongoja Quisiera hacerte reír, ponerte roja Bandida, mami, eres bandida No estamos jugando a las escondidas Todavía recuerdo lo que me decías Todos los días te me escribas encima Pégate, lléreme Yo sé que todo es mentira Y tú sabes que todos me miran Hace tiempo no me importa lo que digan Yo hago lo que tú me pidas Contigo me voy a la cima Gasto lo que gano en ti, man Cuídate y que Dios te bendiga ¡Gracias!